Este viernes 23 de octubre, prepárate para vivir una noche histórica. Gran concierto de lanzamiento de la producción Me Haces Soñar. Junto a Gilberto Daza. Jorge Gwertner. Juan Pablo Lerman. Adquiere tus boletas en Librería El Sembrador. Iglesia Central, Asambleas de Dios o te las enviamos a domicilio. Llamando ahora mismo al 371-2873 o al 318-387-5668. General 20 mil pesos, VIP 30 mil. Tu boleta incluye el CD de lanzamiento. Viernes 23 de octubre, 7 de la noche. Antiguo Teatro Lameda.